Hoy Ernesto Mendoza, por que ustedes ya saben, pues hoy era la honra funeral de su señor padre. Estamos aquí sí listos para arrancar las estrellas del deporte, dándoles a todos la cordial bienvenida esta tarde a nombre de Justin Pavón, que está conectado ya a Justin Pavón, Iván Zavala, en unos momentos antes de los orios. Fenderman aquí les habla, todo bajo la dirección del doctor Amaru Ramírez Avendaña, director general de Radio 580. Por supuesto, pues el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes tópicos a nivel nacional e internacional. Se está hablando pues de que nuevamente Sherlock Colbert lo mandaron fuera del equipo y en grandes ligas y va a estar, está disponible para el resto de los equipos y esto no es una buena señal para el costeño que solo tuvo un turno con los medios blancos de Chicago, fue un ponche y está en stand-by. Pero vamos a ver pues qué pasa, creo que él podía alcanzar en uno de esos equipos como Miami, equipos que andan, tal vez si ustedes quieren un poco colero, pero el problema está en que nadie ha mostrado interés por él y ese es el problema, que el muchacho puede quedar fuera del Big Show. Pero bueno, vamos a ver sobre ese tema, a ver qué pasa. Vamos a estar pendiente también de, bueno muchachos, ustedes van a hablar del fútbol internacional porque se está moviendo el otro lado del fútbol. Ustedes saben que están, Pabón y Iván son los que manejan eso. Pabón el otro día me regañó porque le estaba hablando el Manchester United y me dice No, está en otra liga. Entonces se la voy a dejar a Pabón y se la voy a dejar a Iván Zavala. Mientras tanto vamos a irnos entonces con Iván Zavala. No sé si tengo buena la señal muchachos porque a veces el internet aquí se pone todo feo. No sé cómo estoy llegando. Está bien, está bien, Fener. Ah, ok. Te escuchas cañón, te escuchas cañón. Me escucho cañón pero ya estamos a través del Facebook también, eso quiero saber para ver si nos están viendo bien. Pues también, porque a veces el problema está en que las empresas se... Vamos a chequear en este momento. Sí, ya estamos en Facebook, ya estamos en Facebook ahorita estoy chequeando. Iván, ¿quién está en el control? Está Guerrero. El muchacho Guerrero, creo que está ahorita en el control. Creo que está Erick Pérez, ¿no? Erick Pérez. Con el amigo... Jorge Cruz. Con Jorge Cruz, ¿no? Sí, sí. Ellos se coordinan ahí para que... Ellos se coordinan para que salgamos ahí bonito y elegante. Que salgamos chele. Voy a entrar entonces con vos, Iván, para que hables del fútbol. No me quiero meter a eso porque yo me enredo siempre con la Copa, la Liga, la Champions. Un relajo para mí, pero por ustedes, no, que ustedes son los que viven siguiendo estos del fútbol. Y mientras tanto, pues también, hoy se sorprendió la gente el estar viendo mucho en las redes sociales. Y yo solo leí de parte de él, de que dice que va a regresar el Golden Boy. Va a regresar Oscar de la Olla al boxeo. Y de la Olla no anda con huevo. Dice de la Olla que va a regresar Iván y Justin. Que va a regresar en serio. Que él no va a una exhibición como Mike Tyson. Que él va a regresar en serio, dice el Golden Boy. Y la verdad es que él, la última pelea fue creo que en el 2008, cuando peleó con Manny Pacquiao. Que le dio una tunda, el Manny Pacquiao. Pero aquí yo quiero analizar con ustedes esto, muchachos. De la Olla es un muchacho que en su momento también cayó a la droga. Le tomaron aquella foto, recuerdan ustedes, vestido con tacones y con medias de mujer. Y todo raro, se miraba de la Olla. Eso es producto de la droga. Entonces, él ha logrado salirse. Hay muchos atletas que logran hacer eso. Salirse como lo hizo Arguello. Y llevar su vida normal. Pero hay otros que no. Hay otros que caen y recaen y recaen hasta que su vida es un fracaso total. Pero de la Olla la ha sabido manejar en medio de todo. De los millones que él incluso lo va a hacer de muchas peleas. De la Olla lo está invirtiendo en el Golden Boy Promotion. En la cuestión de boxeo. Y está llevando varios muchachos y está haciendo dinero. Es inteligente de la Olla. Ahora, yo atribuyo la inteligencia incluso de la Olla. De que él dice que no quiere pelear con un fantasma. Quiere pelear con alguien bueno. Pero miren a lo que yo estoy cayendo. Tal vez ustedes me dan razón ahí. O estoy equivocado. Vos, Iván y Justin. De que de la Olla es inteligente. Yo se la estoy viendo por ahí. Va a regresar. Él dice que quiere una pelea de verdad. Porque de la Olla sabe que esta es, aún en medio de la pandemia, le va a producir millones el regreso de Oscar de la Olla. Millones que incluso tal vez le costó conseguir como en 15 peleas lo que puede ganar en una de hoy. Hablando de millones. Entonces, de la Olla creo que eso es lo que él anda buscando. Un retorno de la Olla. Se hace la gran publicidad. Se hace la bulla. Y de repente dice el gol de Boy Boy por 20 millones. Imagínense ustedes. Ganar 20 millones por una peleita. Póndele 10. Pero ya es millones. Y en aquellos tiempos no era tanto dinero. De la Olla tuvo que hacer muchas cosas. O muchas peleas. Casi toda su carrera. Yo recuerdo que la última vez que vi era que tenía 300 millones de dólares. Por todo lo de su carrera. Pero ahora un maní parqueado. Y el negro, que es amigo de Iván Zavala. Eso se borraban 120 millones de dólares. Uno y 100 en el otro. En una pelea. Entonces, yo creo que a eso es lo que está aportando de la Olla. A quedar con unos buenos milloncitos. Tirando ahí unos cuantos golpes. Así que dice él, sí. Que va en serio. Que no quiere hacer una presentación de esas, me dice, de exhibición. Como la va a ser Mike Tyson y Ron John Jr. E incluso, fíjense que se está manejando. Que la exhibición que va a ser Mike Tyson y Ron John Jr. Van como a cobrar. O le van a pagar 50 millones de dólares. Porque Dustin va a vender el PPV. Y están pensando que le van a sacar más millones. El clavo está aquí. De que el más palmado que yo he visto. Y se ha venido componiendo. Es Mike Tyson. Pero acuérdense que Mike Tyson dijo que era. Todo el dinero le iba a dar para una obra benéfica. Imagínense que son 25 millones. Y Ron John Jr. no es tundo. Él no ha dicho nada. Él dice que va a pelear por la exhibición. Pero que le paguen. Este salió más vivo. Este no dijo, lo voy a donar. Entonces vamos a ver cuánto. ¿Cuánto se queda Mike? Por andar diciendo, voy a arreglar todo el dinero. Pero eso es lo que se maneja tras bastidores. Que le van a dar 50 millones de dólares. 25 para cada uno. Y eso es una buena taja. En medio de la palmazón que se tenía en estos dos. Ron John Jr. y Mike Tyson. La diferencia es que Jr. dice, Ron John Jr. Yo no he ofrecido nada a nadie. Y Tyson sí. Entonces vamos a ver cuánto agarra Mike Tyson en esto. De que ahora sí vale la pena regresar. Y estar en la danza de los millones. Imaginan ustedes un retorno. Rosendo Álvarez Finito López. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Justin. ¿Cómo estás? Fíjate que... Buenas tardes. Buenas tardes. Como la 580. Gracias. Gracias. Como no, Federmena. Bueno. Si hombre, hay que darle una radio. El niño Dios ya está llegando. Falta poco. Faltan dos meses y un poquito más. Tres meses y unos días. No, hombre. Es que lo que quería decir es una introducción completa. Yo quería hacer una introducción. Favón, hay disculpas. Quería hacer una introducción completa, hombre. Para diferentes tópicos. Una idea de lo que podíamos hacer. Yo te dejo el fútbol ahora. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no, Federmena? Adelante, Zavala. Adelante, Zavala. Voy a dar una vuelta. Adelante. Gracias, gracias, muchachos. Gracias, gracias, muchachos. Gracias. Como la 580, diría Galleta. Galleta estaba ayer pegada a la base. Ahí lo vi. Ahí lo vi en la cabina. Ahí se veía de fondo. El hombre acababa de terminar su programa. Respecto al boxeo y lo que decís de la olla. Hombre, de la olla. Es rigio, diría yo. Es rigio de él subir al ring. ¿Quién más? ¿Por qué va a boxear de la olla? Por rigio. Las ganas de decir, voy a volver. Ya volvió Tyson. Entonces agarro la cuerda. Yo también y subo. Si Tyson que tiene 55 años puede. Entonces yo también, dice de la olla. Pero de la olla no tiene ninguna necesidad de subir al ring. Y voy a exagerar. Y me vas a decir que de la olla es fachento o que tiene demasiados reales. Pero voy a exagerar y te voy a decir, ni por 20 millones. Porque ¿cuánto se gana de la olla promocionando eventos con Golden Boy? Hombre, yo creo que hoy en día de la olla no necesita subir a un cuadrilátero para ganar plata. Yo creo que está ahí con esa moción. Plata por un lado, pero a la vez es el rigio. Creo que es el rigio lo que lo mueve. Las ganas de decir, ok, están regresando los viejos. Están volviendo al hit parade. Entonces yo quiero estar ahí en el hit parade. En la farándula. Estén hablando de mí. Yo lo veo así. Yo creo que por ahí anda lo de la olla. Es una cuestión de ego más que de plata. Por el asunto de dinero, yo creo que de la olla no tiene necesidad alguna. Yo creo que estamos ahí de acuerdo todos. No sé si ustedes me van a contradecir. Y vos me dirás, si tenés reales, queremos más. Y si viene más, bienvenida. Sí, pero no. Te digo, porque de la olla lo que está arriesgando es su prestigio. Al volver a una pelea de verdad, como él mismo ha dicho. No a una exhibición como la que va a hacer Tyson. Si de la olla, cuando peleaba de verdad, cuando estaba activo, dio lástima contra Manny Pacquiao. Y por eso se retiró. Que hasta Margarito lo vulgarió. Dijo, nosotros los mexicanos morimos con las botas puestas. Somos guerreros y salimos y nos noquean, dijo Margarito. Pero este no, se quedó sentado. Cuando le preguntaron a la olla, ¿es cierto? No salió. ¿Y para qué iba a salir en el octavo round? Estaba desbaratado totalmente. Oscar de la olla ni la sombra de lo que fue el mejor de la olla en su carrera. Aquellas peleas contra Tito. Aquellas peleas con Vargas. Que fue espectacular el knockout con más de 14 golpes. Después de que Vargas estaba ahí soplándola cuando Vargas, era Vargas también, antes de pelear con Mallorca. Pero ya con Pacquiao fue la sombra nada más del Golden Boy. Estamos hablando que han pasado 12 años o 13 desde esa pelea. Creo que fue a finales de 2007. Esa pelea contra Manny Pacquiao. Bueno, yo no sé, pues, está o está medio loco o en realidad el ego de subir a un ring y de ser ambicioso y querer cada vez más plata. Porque a la olla no lo matas por un millón de dólares, ni por dos, ni por cinco, ni por diez, ni por veinte. Está ahí todas sus cuentas muy, pero muy, pero muy engordadas. El Golden Boy Oscar de la olla. Pavón, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo la 580, Iván Zavala? De acuerdo en cierta parte de lo que vos has dicho y de acuerdo también en cierta parte de lo que ha comentado en la introducción el sensei deportivo Fender Mena. Mira, hay una situación. El millonario entre más tiene, más quiere. Y eso es algo de que es así. A lo mejor como nosotros no gozamos de la fortuna de ellos, vemos de que con cinco milloncitos, tres milloncitos, un milloncito. Con menos, seríamos felices, lo administramos y aseguramos lo que resta de nuestra vida y parte de la vida de nuestros hijos y familiares. Pero el millonario, el que está inmerso en mucho dinero, normalmente, generalmente, siempre va a querer más. En ese sentido, yo entiendo un poco lo que manifestaba Fender Mena. En aquel entonces de la olla podía ganar 250 mil, 300 mil, medio millón de dólares o no sé, tres, cuatro millones, teniendo la calidad para ganar mucho más. Pero en aquel entonces, parte de la última fase de los 90 e inicio de los 2000, no se pagaban las bolsas tan estratosféricas que se pagan hoy. Imagínate que a Conor McGregor, que todo el mundo sabía que Floyd Mayweather iba a limpiar el piso con él en boxeo. A Floyd Mayweather le pagaron 75 millones de dólares por una payasada, por una pelea que todo el mundo sabía que Conor no tenía absolutamente nada que hacer. Y qué hizo Conor? Me voy al boxeo porque en MMA jamás en una pelea ganaré esa cantidad de dinero. Y para Conor fue realmente el negocio de su vida. Yo entiendo de que de la olla pueda querer más plata. Entiendo también de que no la necesita. Con Golden Boy Promotion, que es una de las dos promotoras más fuertes en el mundo hoy por hoy, con Tuck Rand. Y si bien es cierto, Al Heyman y también Max Boxing están ahí queriendo soplarla. Pero las dos promotoras que aún dominan el boxeo son Tuck Rand de Boat Arum y Golden Boy Promotion de Oscar de la Olla. De la Olla no necesita plata. Yo creo que también es una cuestión, como vos lo manifestaba, del ego, de ese gusanito que siempre el deportista, no solo el boxeador, sino también el beisbolista, el futbolista, el de MMA, el tenista. O sea, estos deportistas que han sido élite durante toda su vida y les cuesta mucho, les cuesta mucho aceptar el retiro y después tener una vida post-retiro. Ya no entrenar, ya no estar en los reflectores, ya no salir en la televisión. Todo eso de seguro todavía dentro de la Olla le llama la atención y lo impulsa a esta pelea, a esta pelea de retorno. Creo que es un 50 y 50, es un poco de ego, de estar en la farándula, pero es un poco también de incrementar todavía más su fortuna. Porque te repito, los millonarios, según mi opinión, son así. Ellos tienen mucho y quieren más todavía. Y de la Olla no es la excepción. Yéndonos ya al plano estrictamente deportivo, de la Olla está completamente claro que él no puede ir a pelear contra los caballetes de este tiempo. Él no puede ir a pelear, se mencionaba, 154 y 160 libras. Él no puede ir a pelear con ninguno de los campeones actuales que están en esas dos categorías porque le pegarían realmente una paliza, todavía peor. A la que le dio Manny Pacquiao, esa que mencionamos del 2008, si no me equivoco, donde de la Olla quedó totalmente pulverizado ante un joven Pacquiao, ante un Pacquiao que venía en ascenso y que prácticamente terminó por retirar al Golden Boy. Y seguramente será un novato o será también un boxeador ya veterano. Incluso me rifaría decirte que cuidado también viene otro de ese tiempo de de la Olla y se suma a regresar para hacer una pelea. Cuidado y mira lo que te digo y podrían sacarle reales. Viene Tito Trinidad y esto algo ya que ustedes dirán pavones locos, pero en esto del boxeo todo puede pasar. Ya de la Olla anunció que regresa. ¿Quién pide que Tito Trinidad mañana diga yo también regreso? Hagamos la famosa revancha en 154 y ahí estaría con Fener. Le sacarían platal, aunque veamos a dos personas lentas, a dos personas que ya pasaron por su mejor momento en el boxeo. Pero de la Olla es mediático y eso no lo va a negar nadie. Cuando salió con aquella fotografía que mencionaba el sensei vestido de mujer, producto de sus excesos en sustancias prohibidas, todo el mundo miró a de la Olla y posteriormente también cuando confesó que era alcohólico y que tenía tendencia a la cocaína, también todo el mundo estuvo pendiente de la Olla como estaban pendientes de cada una de sus peleas porque tiene ese mediatismo que se lo ganó desde que él obtuvo la medalla de oro en Barcelona 92. Desde ahí el Golden Boy, que una gran figura, que este y el otro. Y después todo eso, todo eso que se le esperaba o que uno pensaba que podía realizar, lo hizo dentro del ring derrotando, como ya dijiste, al mismo Trinidad, a Vargas. Yo recuerdo la pelea con Arco Artey, la pelea contra O'Huakar, contra leyendas como el Macho Camacho o Julio César Chávez Padre. Creo que realmente de la Olla tendría con qué emocionar desde el punto de vista mediático todavía. Sería alguien que los medios seguirían muchísimo y estaría asegurando una muy buena bolsa. ¿Cómo va a ser la calidad del pleito? Bueno, la calidad del pleito, todos lo sabemos, los que estamos inmersos en esto, va a ser un pleito lento, va a ser de dos boxeadores que seguramente no van a tener mucha espectacularidad, pero la gente quiere ver de nuevo al Golden Boy. Además también que apelás un poco a esto de recordar y volver a vivir. Y toda la gente que miró en su momento y estaba joven y idolatraba de la olla, querrán de seguro verlo nuevamente arriba de un ring. Adelante, Sensei Deportivo, quizás nos preparamos ya para la primera pausa comercial. Sí, ya vamos a irnos a la primera pausa, estate listo ahí, está el muchacho Guerrero, me mandó un mensaje ahorita, él es el que está en el Control Master, así que está en relevo de nuestro hermano Ernesto Mendoza. Erick Pérez es el que está en el Control Master a esta hora. Saludos Erick, buen trabajo, oíste hijo, estás haciendo ahí. Vamos a decirle a Jotín Pabón de que, bueno, vamos a venir a comentar esto después de la pausa, porque fíjense ustedes que estos están buscando retorno y yo creo que todo el mundo está buscando la danza de los millones porque ahora caen muchos millones. Y la cuestión es de que como ellos son estrellas, sí se les para bola, sí se les para atención, como decimos en Nicaragua, porque como decía Pabón, es mediático, car de la olla. ¿Quién no quiere ver a de la olla? Yo me acuerdo que cuando estuve con Alexis en Nueva York, en el Salón de la Fama, Alexis Arguello hizo una exhibición ahí, porque se ponen a estar haciendo exhibiciones los campeones, hizo una con su compadre, como le decía él, el Puga Rubén Olivares, y estaba llenísimo ese día. Y anunciaron al siguiente día una exhibición Alexis Arguello, Idle Brofitt, y estaba lleno. O sea, es el nombre, es el cariño, es el carisma el que hace que se llene eso. Imagínense ustedes, solo me imagino que si Alexis en estos tiempos estuviera, como es el rey del venado, porque sí es el rey del venado, el amigo Rubén Olivares, imagínense el flaco, hasta yo le hubiera dado cuerdas, dale hermano, vámonos, usted hace una exhibición con el Puga y sacamos todo, porque ahí tendría que llevar terminación yo. Entonces, ya me imagino, y les digo que es el rey del negocio, el Puga Rubén Olivares, porque me acuerdo que en el cuarto de la habitación, ahí en Nueva York, golpean la puerta. Buena, ¿quién es, compadre? Es Rubén Olivares, le digo a Alexis, está aquí. Entra Rubén y no saben muchachos, ¿con qué entra Rubén Olivares? Con 100 estampillas de esas chiquitas, compadre, fírmeme las ahí. Y entonces, no fregué, le dije a Alexis, vos estás haciendo business, pues ya no sabes cómo es, póngale ahí, porque él le puso Rubén Olivares y faltaba la de Alexis. Y lo bueno de todo eso es que Alexis le firmó y le firmó, eran 100, y Alexis le dice, vamos a hacer algo, compadre, tome 50, mañana viene por las otras 50, porque dice, Alexis le dijo por fegar, ¿cuánto llevo yo ahí? Y entonces, fíjense que parece mentira, muchachos. Y Rubén Olivares llegó la noche, en la noche siguiente, y le llevó a Alexis un rollito de billete, entonces los compadres estaban firmando. Por eso les digo, si imaginan ustedes, que hubieran dicho, si estuviese ahorita en ese tiempo Arguello, hagamos una exhibición, Alexis se hubiera compuesto económicamente mejor ahorita, porque era muy, muy, muy querido. Vamos a irnos entonces a la pausa, a la pausa ahí con Erick Pérez. Pérez Serasa ahorita, a la pausa, ya regresamos. Adelante, Erick. Las Estrellas del Deporte Te invitamos a escuchar este y todos los sábados tu programa Leyendas del Béisbol Con las voces del mejor tercera base de la selección nacional Ariel Panal Delgado Panal Delgado Y el talento y conocimiento de Omar Acevedo En horarios de nueve a diez de la mañana Comparte con nosotros lo mejor del deporte rey Las mejores jugadas Y el mejor análisis, todo, desde los estudios de Radio 580 Escúchalo siempre, donde estés y con quien estés Leyendas del Béisbol Leyendas del Béisbol Lucalsa presenta la línea de baterías automotrices Energizer Máxima potencia y durabilidad Las baterías automotrices Energizer cuentan con su avanzada tecnología patentada SureTop Que las hace libres de mantenimiento Vienen reforzadas de fábrica Brindando la máxima potencia y durabilidad Aún en condiciones extremas de operación Encuentra la línea Premium Energizer Max Y línea Standard Energizer Confía tu vehículo en Energizer Max El poder que le da vida a tu vehículo Máxima potencia y durabilidad Ya voy a limpiar todo en la casa con alcohol Ahorita mismo para matar ese coronavirus Mira Lupita, el alcohol tiene que ser al 70% Y eso va a dejar congelado el virus apenas 15 minutos ¿Y qué hacemos entonces? Lavarnos bien las manos con agua y jabón del que hace escuma por 30 segundos Eso no deja rastros del virus No te toques la cara y no te acerques a la gente Cuando vayas a limpiar la casa Usa una mezcla de agua con cloro para las partes que más tocan los chavalos Por ejemplo, las puertas, las mesas y las barandas Pero tené cuidado Solo echale 10 cc de cloro por cada litro de agua Porque el cloro es tóxico y nos puede palmar Vos proteges tu vida Chevron protege tu motor Un mensaje de Lucalsa Distribuidor autorizado de lubricantes Chevron Pueblo insobornable Seguimos adelante En esta Nicaragua de amor Paz, de familias y de vida Con bienestar y derechos Es el porvenir Vencemos, venceremos 4119 El pueblo no se detiene 4119 FSLN Pueblo unido Las Estrellas del Deporte Aquí en Las Estrellas del Deporte Vamos a felicitar siempre a Justin Paon Siempre vemos sus sembranzas deportivas Esta vez se la hizo un amigo del Taekwondo Interesante la entrevista Donde el hombre dijo que pagó sus estudios Con prácticamente la década deportiva Y eso es importante Que la gente lo sepa De que hay universidades De que usted tiene habilidades deportivas Y la tiene que explotar Y además saca su carrera Si no tiene la cuestión económica Pues usted puede sacar de esa manera Lo que es una carrera universitaria Y después tal vez Paon nos explica Y habla del amigo Pero estaba interesante Por ejemplo Jensley, mi hija Ella es saikondista Cinta negra Primer dan Y yo no crean Yo he platicado a veces con mi hija Debe de buscar la década deportiva Porque de todo uno Tiene que apoyarse Y los atletas de alto rendimiento Pueden hacerlo Vamos a decirles que Hombre le vamos a preguntar De Pabón Que practicó él Que deporte practicó Justin Paon Porque me vives diciendo Que yo ando inventando Que ando corriendo Pero vamos a ver Que deporte practicó Paon Ahí me decís Paon Rapidito Rapidito te voy a contestar De niño Cuando estaba pequeñito Más o menos de 7 A mi 10 años 12 tal vez Practiqué béisbol Jugué en el equipo de la pava En el dorado Y jugué también Y jugué también Con el equipo Pinolero Sport De Pinolero Delivery Perdón De Don Julio Montenegro ¿Cómo sabrás Don Julio? Yo jugué segunda base Segunda base ¿Oíste? Y ya después Más grandecito Jugué un tiempo Fútbol En Don Bosco Después Ingresé a otra carrera Este Highball 1 Y Highball 2 Y ya Abandoné Los otros deportes Para resumir Adelante Fener Mena Tú todavía juegas fútbol Paon Aunque me cause dudas Todavía jugamos fútbol Así es Con los chavalos De la crónica Con Ariel Boca Con Sandoval Con Fernando Rayo Todos panzones Y algunos casados Y otros cansados Como Rayo Que solo viven a 212 Vive cansado Pero llegamos a jugar A hacer el ridículo Digo A hacer el abu A hacer el A soprarla Me llevo un mensaje Le dieron de baja Por mal rendimiento Por mal rendimiento Cuando era chiquito Dicen Paon No está en la lista De los muchachos Que estuvo seleccionado Y nada No Mirá 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 Lo que pasa Es que yo entré Bastante rookie Bastante pequeño Y en Pino Ledro Delivery Ya había un equipo Entonces me mandaron A fogearme Donde la pava Yo quería activar Incluso después Incluso después Le ganamos un partido O una serie A los Pino Ledro Delivery Pero vos preguntale A don Julio Monteneuve Y él te va a decir Chaval Que tenía Enormes condiciones Igual Si preguntás Por mí en fútbol Te van a decir lo mismo Lo que pasa Es que me dediqué A la crónica deportiva Era otro de mis sueños Para que Para que estés consciente Vos decís Que levantaste pesa Yo levanté pesa Pero yo no Solo Solo que Miguel Niño Me enseñe Una foto tuya Levantando pesa Tal vez barras de panas Es que es levantado Pero nada más Espérate un momento Un día llegó Un abusivo Cronista deportivo Queriendo vulgariarme En el gimnasio de pesa Y lo dejó quieto La Lula La Lula le dijo Que sí Me dio participar Y también la muchacha Elsa Elsa No recuerdo el apellido Le dijo Sí Yo lo miré Practicar Orlando Baje También me dio practicar Y Orlando Baje Fue el que hizo Que me retirara De las pesas Yo ya he contado Esa historia Y Pablo Flete Levantó pesa ¿Qué era Pablo? Dicen que era Fisicoculturismo Es verdad eso Era físicoculturista Puede ser Fisicoculturista Pablo Porque yo nunca lo vi En torneos Le pesan Nunca lo vi Y Oscar Mejía ¿Qué ha jugado Oscar Mejía? Natación Parece que él Practicó natación Flota bastante Rápido El hermano Bueno Me llega un mensaje Aquí Me llega un mensaje Antes 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 Que vayamos A buscar Oye Bárbaro Feder Un mensaje Rápido Dice aquí Que si Eric Martínez Participó En Los 100 metros Planos Pero bueno No sé Vamos a preguntarle A Eric Martínez 100 metros 100 metros De lado Fener 100 metros De lado Son los de Eric En la del Saco En el saco En la del saco Hombre Se metía en el saco Se metía en el saco Adelante Adelante Después de este pase De bromear ahí Con los amigos Porque así somos nosotros Tranquilos Oscar Mejía Nos debe estar escuchando Pero le gusta el gordo A veces Es bien un monada Pero le gusta el gordo Pone una foto Que es linda El gordo Que ellos Bellos Cuando los miro Y eso que De verdad Es lindo El gordito Así que vamos a decirle Oscar Mejía De que vaya A componer su camioneta A donde Henry Blanco Hermano Vaya a componer la camioneta Ahí la bomba diésel Se la repara Don Henry Blanco Henry Blanco Es el único Diesel center En Nicaragua Henry Blanco Le repara cualquier marca De vehículo Y lo mejor Que tiene Don Henry Blanco Es que tiene Lo último En equipo En tecnología De reparación De bombas E inyectores diésel De la camioneta Del 2015 Para acá Solo Henry Blanco Tiene la maquinaria Para reparar su camioneta ¿Dónde queda Henry Blanco? Henry Blanco Queda en el kilómetro 4 La carretera norte Del semáforo La robelo Una cuadra al sur Cuatro cuadras arriba Ahí queda Don Henry Blanco Y recuerde también Que el ingeniero Arturo Artola A esta hora Nos está recomendando Comprar la mejor batería Que está aquí en Nicaragua La batería Energizer Energizer Si usted solo usa La camioneta El carro Que anda encendido Ahí rápido Sin aire Pero si ya le pone aire Como Pavón Que compró una bazooka Para andarle en su carro Anda 40 parlantes adentro Luces de neón Para ese discotec Ya tiene que ponerle otra Otra más fuerte Tiene que ponerle Energizer Max Máximo rendimiento Energizer Max Distribuida Por lo que es Lucanza Nicaragua Ahí nos dice El ingeniero Arturo Artola Y la llanta Iván donde encontramos Llanta de calidad Para Eric Martínez Ahora que tiene Su carro El muchacho Y te lo felicitamos Ahora ande en su carrito No me había contado El bandido Entonces dice Que ahí Ahí le cuento Después que Le manda el carrito A Eric Martínez Adelante Iván Adelante Iván Correcto Gracias Gracias Fenervena Hay que ir a Cotarsa Calle 14 de septiembre Pdlh Tres cuadras y media arriba Ahí está siempre el amigo Vicente Moncada Con las llantas Apolo Las llantas Dunlop Alineación y balanceo Gratis Por la compra de cuatro llantas nuevas Llama al 22 49 84 7 4 de Cotarsa Líder en llantas En Nicaragua Las llantas Dunlop Verán en Cotarsa Las llantas Apolo Disponibles en Cotarsa Cotarsa con precios Sin competencias Cotarsa líder en llantas En Nicaragua Alineación y balanceo Gratis En Cotarsa Calle 14 de septiembre Y tenés que ir también A Caldera Con precios solidarios Está la zona caldera Está completa Pollos Huevos Embutidos La rica crema Chontaleña En el corazón Del mercado oriental 66 Sucursales En Nicaragua Con precios Solidarios Favón Adelante Yo siempre te recuerdo Iván Zavala Que si querés pasar Un momento especial Con tu pareja Tiene que ser En Autohotel Paraíso Autohotel Paraíso Te ofrece las habitaciones Más confortables Más espaciosas Con aire acondicionado El mejor precio El mejor servicio Está en Autohotel Paraíso Visitanos del Mirador Te escapa Una cuadra hacia arriba Una cuadra hacia el lago El bonito El elegante El que huele rico Es Autohotel Paraíso Siempre te digo Que preguntes Por la habitación 212 La que le gusta Fernando Rayo Esa es la que Fernando Rayo Le encanta Ahorita Debe estar llegando Ya a Autohotel Paraíso Donde vos vivís El momento especial Con tu pareja Fenermena Iván Zavala Estuve leyendo Algunas Algunas páginas De internet Que señalan Que este muchacho Joshua Franco Que derrotó Por el título De las 115 libras A Andrew Maloney Estaría con Verdaderas posibilidades De enfrentarse En los meses finales De este 2020 A Román Chocolatito González Recordemos que Este Franco Dio una verdadera Exhibición Contra Maloney Que era prácticamente El gran favorito Para imponerse En ese combate Román González Derrota En febrero De este año A Khalid Jafai Se convierte En campeón De las 115 libras De la Asociación Mundial de Boxeo Y luego Este organismo Lo 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 eleva Es decir Le da un rango Superior Y lo pone Como super campeón De las 115 libras Para que Maloney Y este Joshua Franco Disputaran el título Regular Que es ganado Por Franco Franco pertenece A Golden Boy Promotion Y Dejó una Una frase En su Twitter En una entrevista Que le hicieron De manera virtual Y dijo Cuando le preguntaron ¿Qué rival te gustaría Enfrentar? Él dijo Uno es Chocolatito Él es super campeón Yo soy campeón regular Estamos en el mismo Organismo No debería haber Ningún problema O por lo menos Deberían haber Probabilidades amplias Para realizarse el combate Román estaba buscando Una pelea De un millón de dólares Contra Juan Francisco El Gallo Estrada Cosa que en este 2020 Difícilmente va a pasar Contra este Joshua Franco Román sería El inmenso favorito Para imponerse Por calidad Por experiencia Por sus campeonatos Por lo que sea Román Debe ser totalmente En favorito ¿Creen que la pelea Se amarre? Quizás para Para finales de este año Adelante Está sonando fuerte Ese nombre De muchachos Yo no la veo este año Fíjate ¿Vos la ves este año? No, no, no En diciembre Noviembre o diciembre O sea, estamos en agosto Estamos en agosto Solo se dice Se habla Va a subir Probablemente Y el tiempo avanza Agosto va de viaje Le quedan dos días Y para que te confirmen Una pelea No te la van a confirmar En septiembre Con 15 días De preparación Tienen que por lo menos Darle dos meses de margen A que se preparen Una vez confirmada La pelea Si acaso sucediera este año Noviembre o diciembre Dijera yo No sé Me parece que esa sería La fecha Es decir Solo una pelea Haría Román más Si acaso pelea No, definitivamente Lo que yo estoy De acuerdo con vos Es eso De que si se da esa pelea Va a ser como Noviembre o diciembre Porque la verdad Es que se ha venido Dando muchos tumbos Con esto de la pelea Del Chocolatito Con la pelea Del Gallo Estrada Los dos están Con rumbos diferentes Ya no están Ni en la misma sintonía Así lo estoy viendo yo Esto de la pelea Del Chocolatito Y el Gallo Estrada Ahora este muchacho Yo soy Franco Yo creo que Independientemente Que le ganó a Modone Que era el campeón Y que estaba exigiendo Pelear contra Román Este Franco Pabón Yo creo que El Chocolatito Se lo despacha Porque el Chocolatito En su peso Y sigue siendo El boxeador Espectacular que ha sido Ha perdido Algunas técnicas Tal vez En el aspecto De cómo peleó Al inicio En 105 libros Y todo eso Porque ha cambiado Porque ha cambiado Porque se ha sentido Confiado Así lo siento yo Porque el Chocolatito En la 105 Y 108 Era mejor Que el Chocolatito Que vivimos ahorita En 115 Para mí En algunas peleas Porque el Chocolatito Era más pensante Era más efectivo Era mejor combinando Y eso lo ha perdido Lo ha perdido El Chocolatito Después de que Se separa De Arguello Y después del fallecimiento De Arguello Ustedes saben Lo que pasó El Chocolatito Vino Y le entró Aquello Soy el campeón mundial Y yo hago lo que quiero Digo lo que quiero Y eso para mí Lo perjudicó Más el resto De coyotes Que han ganado A la orilla Que no salen Nada de boxeo Y lo que han hecho Es atrasarlo Pero Chocolatito Le gana A este Yorsa Franco Si lo ponen En diciembre En noviembre Como dice Iván No hay de otra El Chocolatito Yo lo miro Ganador El Chocolatito No tiene ahorita Aparte de Rumbisay Aparte de Galletrada Aparte de Carlos Cuadra Gente que lo complique No lo tiene A menos que Salguen otro campeón De las otras organizaciones Están en su nivel Pero si hablamos De Joshua Franco Y otro Chocolatito Creo que En la pelea Iván Y vos Justin Que debe de hacer Para unos billetitos De pasar en Navidad Y una victoria más Así la miro Yo adelante Iván Adelante Justin Correcto Igual Igual Yo creo Vamos a Ganar Bueno Bueno Solamente para concluir Igual Yo pienso De que Román Debería ser El gran Favorito Si se da la pelea Debería despacharse A este Joshua Franco Por la vía del Notable Lo que pasa Es que claro Franco Picha su juego Dice Román Es el hombre En asiento 15 libras Es el que paga Un buen billete Es el super campeón Es el que puso Esta categoría En los ojos del mundo Tengo que enfrentarme a él El chaval lo está haciendo Su jugada Está utilizando la lógica Y lo hace de buena manera Franco no tiene nada Que perder Franco no tiene nada Que perder En otras palabras Chocolate Si Chocolate Es el super campeón El prestigio El cuatro veces campeón Del mundo Ha ganado ya Cinco cinturones Dos de ellos En las 115 libras Y en el caso De Joshua ¿Quién es Joshua Franco? Hijo Vení Come Diría Algunos amigos Diría Fendermena También O sea Siendo honestos No Con todo el respeto Que se merece el muchacho Y la carrera Que ha venido haciendo Que es bastante buena Sobre todo después Después de quitarle El invicto a Molony Pero Joshua Franco No tiene peso Hoy por hoy En el boxeo Y para él Ir con chocolate Le está empujando Vamos Claro Voy a ganar plata Dice Y si le gano a chocolate Me pongo en el hit parade Como la mamá de Tarzán Porque le ganaría Una leyenda Eso es lo que va buscando Este muchacho Joshua Franco Y por ahí la cosa Pues Si Creo que Finales del año No hay de otra Se nos va Agosto Si en septiembre No la confirman Ya estaría Como al riesgo Que haya más peleas Para el NIC Este año Y probablemente Nos veremos Hasta febrero Marzo del 2021 Van Ermena No Iván Ya estamos De regreso aquí Vamos a irnos Entonces Nuevamente Con Guerrero Vamos a irnos A la segunda Pausa comercial Para continuar Muchachos Hablen de los partidos Que van a ver Del fútbol Ahorita No me quiero meter Porque Me regaña Si Yo me enredé Con la Champions Y la otra Entonces Ustedes le hacen ahí Este Solamente te corrijo Hermano Solamente te corrijo Va a decir la gente Que yo te regaño Y eso es mentira Hasta tengo miedo A hablar del fútbol Yo hermano No hombre hermano Te vamos a dar un seminario Le vamos a decir a Moisés Ábalos Que haga un seminario Aclaratorio De los torneos Que se disputan En el fútbol Para que quede planchado Moisés Con eso A propósito de Moisés Lo has visto correr A Moisés En short Cuando andas En el fútbol Se pone molesto Se pone molesto Por tus comentarios Dice No Moisés Mi hermano Él sabe que es mi hermano Lo que pasa es que un día Yo estaba Ahorita Lo que pasa es que un día Lo que pasa es que un día Ajá No es que está Lo que pasa es que un día Nos invitó Hoy Pavón no me va a dejar mentir Nos invitó una vez A un seminario En el 2014 Previo al Mundial De Brasil Para los cronistas deportivos Solo los que Lo que se las dan De 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 Sagurín Y Sabelo Todos Pues no llegaron Nosotros si llegamos Humildemente ¿Sabes quién impartió Ese seminario De fútbol? El detective Enrique Llena de Ayote ¿Cómo se llama? Está buen ese nombre Enrique Llena Enrique Llena de Ayote Perfecto hermano Lo ha bautizado De la mejor manera Mira Y luego Luego terminamos Espérame Luego terminamos Ese seminario Con un partido Crónica deportiva Contra Felifut Y fue en el Estadio Nacional Ahí es donde le ganamos Haití Ahí jugó Sabala Ahí jugó Pavón Para que te des cuenta Pues hasta las niveles Que llegamos Pero vos me Vos me quieres poner En contra Moisés Moisés Mi hermano No, no ¿Por qué? El de chiquito El de que jugó A ver A ver Esperate 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 Me llega un mensaje Me llega un mensaje En este preciso momento En el otro celular Pavón Pavón Por favor Preguntarle a Fenermena ¿Cuáles fueron sus palabras Cuando miró Correr a Moisés Ábalo Hombre No sé Yo estaba en el Estadio En ese partido Que ustedes dicen Y entonces estaba jugando Moisés Mi hermano Ah, que le envío Un saludo Un abrazo Entonces estaba Valoría Valoría mía Doña Colacha Y me dice la señora Mirá hijo Me dice No miro bien Pero ¿Quién es aquella señora Que viene corriendo Allá jugando? No, Oliver Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa Las estrellas del deporte Ay Aniceto Dolor de cabeza Y tos seca Si ya te cuesta respirar Anda pero ya Los que más se tienen que cuidar Son los adultos mayores Hipertensos Diabéticos O personas con enfermedades crónicas Porque a ellos Le va a pegar más fuerte el virus Si no tenés de otra Y tenés que salir a la calle Usa mascarilla Porque no sabemos Si andas el virus pegado Lo mejor es que nos quedemos En la casa Lupita Y así Pasamos más tiempo juntos Nos bañamos juntos Y yo te voy a coronar a besos Ay Aniceto Que bueno que sabes tanto Vos proteges tu vida Chevron protege tu motor Un mensaje de Lucalza Distribuidor autorizado De lubricantes Chevron Lucalza Presenta la línea De baterías automotrices Energizer Máxima potencia Y durabilidad Las baterías automotrices Energizer Cuentan con su avanzada Tecnología patentada Sure Top Que las hace libres De mantenimiento Vienen reforzadas De fábrica Brindando la máxima Potencia y durabilidad Aún en condiciones Extremas de operación Encuentra la línea Premium Energizer Max Y línea Standard Energizer Confía tu vehículo En Energizer Max El poder que le da Vida a tu vehículo Máxima potencia Y durabilidad Empresa nicaragüense De electricidad Enel Comprometidos con la generación De energía limpia Formamos parte De la transformación De la matriz energética De Nicaragua Con nuestras plantas Hidroeléctricas Centroamérica La Reinaga Y Carlos Fonseca En el norte del país Avanzamos hacia el futuro Promoviendo el desarrollo De más proyectos De energía renovable Hidroeléctrica Y geotérmica Empresa nicaragüense De electricidad Enel Generando energía limpia Gobierno de reconciliación Y unidad nacional El pueblo presidente Nuestro pueblo vence Siempre vencerá Con elevada y permanente disposición En defensa de la vida Del derecho de todos Al trabajo exitoso A la seguridad A la prosperidad A la paz Vencemos Venceremos Cuarenta y uno diecinueve El pueblo no se detiene Cuarenta y uno diecinueve FSLN Pueblo unido Ahora puedes solicitar La revisión de tu factura de energía De forma rápida Sin fila Y más seguro Primero Puedes presentar tu reclamo Llenando un formulario Que hallarás en nuestra web www.disnorte-disur.com.ni Segundo También puedes hacerlo En nuestra oficina virtual Disponible en la web O descárgala en tu teléfono móvil Búsquenos como Disnorte-disur En Play Store y App Store Tercero Cualquier reclamo Ahora es atendido Con solo llamarnos Al centro de atención telefónica 125 Y cuarto Ahora dispones De un formulario De reclamos impreso En todos nuestros Centros de atención Solo llénalo Y depósitalo En el buzón designado Toda gestión Será atendida De forma inmediata Por uno de nuestros Agentes de atención Disnorte-disur En línea con la salud De los nicaragüenses Si me lavo bien las manos Yo le evito Con agua y jabón Espumadito Si me lavo bien las manos Yo le evito Con agua y jabón Espumadito Así yo le evito Al coronavirus Al coronavirus Así yo le evito Así yo le evito Al coronavirus Al coronavirus Así yo le evito Para un correcto Para un correcto lavado Para un correcto lavado de manos Seguí los siguientes pasos Mojate las manos bien Aplica abundante jabón Frota 10 veces la palma de las manos Frota 10 veces el dorso de ambas manos Y penetra rozando con el jabón Entre los espacios de los dedos A continuación Lava las falangues Es decir A lo largo de cada uno de tus dedos Sin olvidar el dedo pulgar Y la yema de los dedos Limpiando bien Inclusive Las uñas Siempre 10 veces Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más Para finalmente enjuagar Una mano a la vez De manera que la mano sucia No contamine a la mano Que ya está limpia Después te secas las manos Con una toalla limpia Y terminaste Al coronavirus Así yo le evito Así yo le evito Al coronavirus Al coronavirus Así yo le evito Deja el aburrimiento Y activate todos los días Con tus amigos y familia En el Parque Luis Alfonso Velásquez Y el Complejo Deportivo Alexis Arguello Supera nuevos retos En un ambiente de sano esparcimiento Canchas deportivas Pistas de patinaje Juegos mecánicos Espacios de recreación Y la más moderna y segura Infraestructura deportiva de Managua Para practicar hasta 11 diferentes disciplinas Vení todos los días Te esperamos De lunes a domingo Desde las 5 de la mañana Las Estrellas del Deporte Estamos de regreso En las Estrellas del Deporte Vamos a decirle a esta hora De que vamos a saludar A un amigo que se conectó Se llama Deniz Mendoza Dice que qué pasó Con el Deporte en Granada Le respondemos a Deniz Mendoza Que iba caminando Deniz El equipo de los tiburones de Granada Nos soca Que nos eliminan temprano Los chavalos del fútbol Sí han avanzado Pero ahí va Ahí le enviamos esa respuesta Con nuestro amigo Que nos está sintonizando Deniz Mendoza Aquí en la 580 Vamos a decirle a Deniz Que a esta hora Tiene que ir a donde Henry Blanco Si tiene una camioneta diésel Un vehículo diésel tractor O cualquier vehículo Que funcione con bomba diésel Tiene que ir donde a un Henry Blanco Para que le dé mantenimiento A su bomba diésel Que le dé mantenimiento Y no se vaya a caer en la calle Henry Blanco Es el único Diesel center en Lijaragua Y está ubicado Del semáforo de la Robelo En la carretera norte Kilómetro 4 Del semáforo de la Robelo Una cuadra al sur Cuatro cuadras arriba Ahí está don Henry Blanco Saludamos a su mano derecha Carlos Cristofle Es el hombre que anda siempre Con don Henry Blanco Carlos Cristofle Que nos envía Saludos siempre Y nos está viendo a esta hora Henry Blanco Pues recuerde Para preparar los inyectores De las camionetas De última El último año De este 2020 Ahí está Los calibradores Solo los tiene Henry Blanco Bueno Y también el ingeniero Arturo Artola A esta hora Nos recomienda siempre Recordarle a nuestros oyentes Que la mejor batería Que usted le puede poner A su vehículo Es el Energizer Max O sea la que anda pabón Anda con todo Pabón Su perro lo anda bien equipado Con bazooka Y toda esa vaina Cuidado Porque aguantar En los tamarindos Pero anda una buena batería Anda batería Energizer Energizer Max Que es distribuida Por Lucanza Nicaragua Y los amigos De las cooperativas De buses Y de taxi También pueden llegar Directamente a Lucanza Que queden por tu suelo Ahí pregunta Por el ingeniero Arturo Artola Para que hablen de negocio Pues le hace un buen descuento Con la mejor batería Energizer Max Distribuida por Lucanza Y las mejores llantas Iban también Si necesitamos llantas Las cooperativas de buses Aquí de Granada Donde nos mandamos Adelante Iván Hay que ir a cotarse A cotarse Está en Managua Calle 14 de septiembre Pedel H Tres cuadras y media arriba Ahí está siempre El amigo Vicente Moncada Las llantas Apolo Las llantas Dunlop Alineación y balanceo Gratis Por la compra De cuatro llantas nuevas Los amigos De las cooperativas Los amigos Transportistas Siempre tienen grandes descuentos En cotarse Nos recuerda Don Vicente Moncada Si decís que escuchaste El anuncio En la guía del deporte Por la quinientos ochenta O en las transmisiones Beisboleras De la quinientos ochenta Siempre hay descuentos En cotarse Calle 14 de septiembre Pedel H Tres cuadras y media arriba Veintidós cuarenta y nueve Ochenta y cuatro Setenta y cuatro El número de cotarse Hay que ir también A Pollos Caldera Con Precios Solidarios Está la zona caldera Estamos en el mercado oriental Hay sesenta y seis sucursales En toda Nicaragua De Pollos Caldera Siempre con Precios Solidarios Pavón Adelante Muchas gracias Iván Zavala Recordá vos Y todas las personas Que nos sintonizan A esta hora Están en el Facebook Live Que el mejor lugar Para pasar un momento Especial con tu pareja Es Autotel Paraíso Autotel Paraíso Te ofrece las habitaciones Más confortables Espaciosas Con aire acondicionado El mejor precio El mejor servicio Está en Autotel Paraíso Visitanos del Mirador Tizcapa Una cuadrita hacia arriba Una cuadrita hacia el lago El bonito El elegante El que huele rico Ese es Autotel Paraíso Ahorita Fernando Rayo Ya está en la habitación Doscientos doce A él le encanta Ir a la doscientos doce Porque es la más amplia Tiene un ring Que diga Una cama Bastante amplia Para que vos descanses Y ahí podás Obviamente pasar Un momento feliz Fernando Rayo Que se agarraba de la mano Con Alder Osorio Para cruzar las calles Allá de nuestra querida Habana Cuba Rápidamente Porque estamos ya En la recta final Hay final de Champions El domingo Bayer contra PSG Pero hay final También este viernes De UEFA Europa League Es decir Mañana Una PM En horario nicaragüense El Sevilla Contra el equipo Nero Azurri Del Inter Zavala Me decía el otro día Algo muy cierto Y es que el Sevilla Se le da en este tipo De torneo Desde que era la Copa UEFA La vienen ganando El conjunto Andaluz Pero Yo no sé Hay algo que me motiva A irme con el Inter Sé que el Sevilla Es el gran favorito Pero me parece Que al Inter Se le tiene que dar Ya Un título Además que tiene Una ofensiva bárbara Con Lautaro Ojalá llegue al Barça Con Lukaku Con Alexis Sánchez Que ha revivido En el Inter Y también Lo que en medio campo Le pueda dar El danés Eriksen Que llegó Del Tottenham En esta temporada Me quedo Me la voy a rifar Me quedo Que el Inter Va a derrotar El Sevilla Le quita la hegemonía Y se corona Se corona campeón Creo que sí No sé vos Sí bueno Lautaro Eres el factor Es muy importante Yo me sigo quedando Con el Sevilla No sé Tengo la corzonada Tipo Marcis Nero Este es un equipo De UEFA Europa League El Sevilla Como que se crece En este torneo Además que ve con la Correcto Correcto Gustavo Quinao Pero también Omar Omar decía Tengo la corazonada Aquí hasta mi final Que podía lanzar A Padilla Todos los días Correcto Me quedo con el Sevilla Y en la Champions Bayern de Múnich Creo que el Bayern Es campeón El domingo Rápidamente Iría Pavón Lanzó Loaise Ayer Fener Lo transmitió En vivo y directo A través de su satélite Un mínimo Estiró Loal Siga A noche Duro 97.000 Viste la que le arrimó Y fue golpeado Que parecía que no Que solo Medio lo rotaba Y parecía que no En el mango Por el bate Fíjate que no fue golpeado Así lo presentan Fener Así presentan Los DSPN A precisamente Albaiziga El velocista Jonathan Albaiziga Ya ganándose al respeto También Dentro de los Yankees De Nueva York Al final el golpeado Le simplificó las cosas Fener Porque Vos que estabas Un día Sí, sí Salió el doble play Después De este muchacho De Rivas Erasmo ¿Cuántos millones Ha ganado Erasmo? En la Grandes Ligas El último contrato Fue de 4 puntos Oye, Iván No, es que Iván Le gusta llevar eso Mi hermano Zavala Qué bárbaro Bueno, yo creo que Erasmo Anda por su Que habrá ganado En toda su carrera Arriba de sus 3 milloncitos Porque el último contrato Fue de 2.2 Algo así Si no mal recuerdo Sí, sí Fácil 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 Erasmo Anda en 3.5 3.5 4 milloncitos Yo le estoy haciendo Esta pregunta Que todos pasan Por sus 4 o 5 años Y después son aquellos Muchachos Vienen con Ya este muchacho Va Yo creo que puede Lleva 2 Lleva 2 años Y son 2 años Muy buenos ¿Cuántos años Tiene que estar Iván? 4 o 5 años Muchachos Ponerle 4 o 5 Ya lleva 2 Ya lleva 2 En el 2018 Tengo que Dejarlos Porque voy a una misión Importante Así de que Me despido Para toda Para toda la afición Bueno No te preocupes Nos vemos Dale Bueno Bye 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 Queda para mañana Queda para mañana Entonces el tema Es los billetes Porque ya se las está ahí Sí, sí, sí Entonces mañana Hablamos de eso Los billetes Porque a mí me alegra Que este muchacho Está caminando De la recta 97 Y yo Salió en el octavo Episodio Y yo pensé Iván Que lo iban A mandar Este Al noveno Al otro Que estaba calentando Y me sorprendió Ver lo que lo mandan Al noveno También al vice Entonces ya está Como ganándose Bastante confianza Y además de que Imagínate que le dieron Sí, sí Le dieron la opción De ganar el partido Porque estaba perdiendo El equipo de los Yankees Le dan a Zach Britton Que es uno de los relevistas Y entonces El vice Hizo el trabajo Para ganar Pero los Yankees Pues no reaccionaron Si los Yankees Reaccionaban En el noveno Dejaban tendido A Tampa Ganaba Lo hay O sea Ese nivel De confianza Que ayer Un juego Que estaba perdido Totalmente Estaba la pelea Los Yankees Sí, fíjate Que cuando Mira, el juego Está Ya nos vamos a ir El juego Estaba Iván 4 a 2 Y los Yankees Logran mandar A un corredor Hasta tercero Y otro Segunda Yo dije Un tablazo Aquí Iván Y se pone 5 a 4 Los dejan tendido A Tampa Y ganarlo Pero no se pudo Pues Pero lo bueno Después de que lo hay Siga No No tuvo ningún Contratiempo Él lanzó Un inning Dos tercios No le conectaron De hit Un ponche Y 2.77 La efectividad Así terminó El muchacho Lo hay Siga Nos vamos entonces A nombre de Iván Zavala Quiero pedirle disculpas Hermógenes Talavera No sé si Iván Nos saludó O le mandaste un saludo Yo le mandé un saludo Ahorita escrito Porque él está Un saludo Hermógenes Talavera Y se me fue Un saludo Para él Ayer lo saludamos Se nos pega Todos los días Dice Nos oye todos los días Hermógenes Talavera Radioescucha de nosotros Y nos mira por internet Y entonces Hermógenes Muchas gracias Oye este hermano Y Denis Mendoza También nos mandó Preguntas Que ya se las contestamos Sobre Granada Nos vamos entonces A nombre de Erics Guerrero Ahí en el control master Erics Guerrero Está con nosotros Justin Pavón Que parece que Los halan ahora Rápido del pelo Se fue rapidito Justin Pavón Hoy no le dieron permiso Iván Al romántico No le dieron permiso Es miembro de Amados Así es Asociación ¿Cómo es? De Maridos Domados Así es Entonces no le dieron chance Hoy Es que vos sabes Esa sombra que sale atrás Iván De este muchacho Lo de tener Un poco sofocado La sombra Ahí que se le Ya sabes vos Se le aparece Cada vez que estamos En transmisión Sí Le vamos a dedicar La de Gilberto Santa Rosa La sombra loca Que llega y me llama Siento que me toca Siento que me llama Oye Eric Entonces allá Guerrero En el control máster Justin Pavón Iván Zavala Fenderman ¿A quién les habla? Mañana esperamos A Alder Osorio A ver si le dan permiso Todo bajo la dirección Del doctor Amaro Ramírez Avendaña Los esperamos mañana A las 5 de la tarde En las estrellas Deportes De la 580 Buenas tardes Erick Despedí el programa Muchas gracias Buenas tardes Radio 580 Presenta Las estrellas Del deporte Un programa de informaciones Y comentarios